Seguimos informando aquí en el canal de la producción y a continuación vamos a hablar acerca de una investigación sobre el impacto ambiental que genera la criptominería a nivel mundial y también cómo nos afecta aquí en nuestro país. Y para conocer más detalles ya recibimos aquí en los estudios de Canal Pro a Leonardo Gómez, él es investigador digital. Leonardo, nosotros agradecemos mucho el hecho de que vuelvas a estar con nosotros aquí en Protecno y bueno, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación una vez más y claro, para nosotros es un honor tener esta posibilidad de compartir estas reflexiones que van saliendo de profundo trabajo de investigación también. Leonardo, comentanos más detalles acerca de cómo se da la posibilidad de realizar esta investigación sobre el impacto que tiene en el ambiente la criptominería. Bueno, esta investigación se da en el marco de una serie de investigaciones que ya venimos realizando. Bueno, hace unos meses, prácticamente unos años en realidad, empieza a aparecer este furor de un montón de criptomineros o importadores, máquinas que se instalan particularmente en Villarrica, en Alto Paraná y en el departamento central a producir Bitcoin. Esto para mucha gente le resulta raro, extraño, pero en pocas palabras son grandes centros de cómputos con electrointensivos, con energía 24 horas, 7 días a la semana, que lo que hacen es producir a través de un algoritmo un valor, o sea, digamos un token o una criptomoneda que luego se lleva al cambio económico y bueno, reitúa en ingresos económicos. Entonces, particularmente en el 2017 hubo un auge muy grande de esta actividad y es ahí donde desde TEDIC miramos el asunto y decimos, acá está pasando algo, porque está viniendo mucha producción de esto, hay comunidades que se están creando alrededor y prácticamente el Estado no está sabiendo reconocer qué está pasando. En materia regulatoria, en materia de cambio, en materia económica, en materia ambiental, en materia energética, o sea, estamos en un contexto muy sensible para el país en el marco de la renegociación del anexo C y Taipú y decíamos, necesitamos poner claridad al fenómeno. Hicimos primero una investigación sobre la historia de la criptominería en Paraguay, es una investigación inédita y bastante original en ese sentido porque hasta el momento nunca nadie había escrito cómo fue el proceso de las comunidades de usuarios, por un lado de criptomonedas y por otro lado cómo avanza esto de la criptominería. Luego se hizo una investigación con un enfoque económico político, luego se hizo otra investigación sobre energía y criptominería, poniendo en perspectiva estas preocupaciones. ¿Qué vamos a hacer como Paraguay con el excedente de la energía y Taipú? ¿Qué actores se encuentran involucrados? ¿Qué riesgos existen? ¿Qué mecanismos emplea o cuánta mano de obra emplea, por ejemplo, la criptominería con relación a otras actividades económicas? Entonces, y ahora se suma esta nueva investigación que pone en perspectiva la cuestión ambiental. La cuestión ambiental de la criptominería es algo en tendencia global, también en discusión. ¿Por qué? Porque son máquinas que en expectativa de vida útil tienen 1.26 años de vida útil, podría extenderse a más, pero suponele que en el mejor de los casos son 3 años de vida útil. Una granja promedio tiene entre 600 a 3.000 máquinas y granjas mucho más electrointensivas, como las que ya se están instalando en Paraguay, apuntan a tener 30.000 máquinas por granja. Esto significaría que cada año y medio, cada 3 años, hay prácticamente 60.000 máquinas que podrían estar reemplazándose sin ningún cuidado del manejo de residuos. Las políticas de residuos están reguladas en Paraguay por legislaciones nacionales y a la par está la acción municipal. Cómo los municipios regulan el reciclado, el manejo de desechos y no existe regulación sobre basura electrónica. O sea, hoy ya es un problema. Te quería mencionar cómo está Paraguay o estos municipios justamente donde se encuentran todas estas granjas, cómo llevan adelante todo este tema de esta basura electrónica que en 3 años se queda una cantidad de basura electrónica que esto impacta realmente al medio ambiente. Exacto. Vamos a ponerlo en números. En el mundo se calcula, a nivel general, que solamente el 17% aproximadamente de la basura electrónica pasa por un proceso de reciclado. Eso estamos hablando en el mundo. En Paraguay ni siquiera tenemos la política. O sea, hoy nuestro celular que pasa a descomponerse, la batería que tenemos que cambiar, no sabemos dónde desecharla. Y la desechamos con la misma basura que después viene el raudal, corre y contamina una pila todo el afluente que después nosotros tomamos, todo el agua que después nosotros tomamos. Es gravísimo lo que está pasando con el manejo de residuos ambientales, particularmente de desechos electrónicos. Porque no es solamente una pila. Tenemos detrás litio, tenemos plomo y las consecuencias a la salud son graves. Porque son consecuencias que pueden afectar a nivel de la salud con accidentes cardiovasculares, con otro tipo de afecciones muy graves a la salud. Que deberían estar tanto en discusión de política de salud pública y en discusión del Ministerio de Tecnología, como también del Ministerio del MADES, del Ministerio de Ambiente. Leonardo, ¿qué surge a partir de esta investigación? Justamente que estás hablando de estas instituciones que deberían ver esta alerta y hacer algo al respecto, buscar opciones, buscar soluciones. ¿Surgió algo? ¿Alguien les habló a ustedes que fueron los encargados de realizar la investigación? ¿Se abrieron algunas puertas de diálogo? Sí, la investigación acaba de lanzarse y le invitamos a la gente que la pueda consultar en la página de TEDIC.org. Está disponible para descarga en la sección de investigaciones. Lo que se hizo es un relevamiento. Se encuentra que hay un marco normativo de manejo de desechos. Lo que no se ve es una implementación y tampoco se ve una regulación específica para desechos electrónicos. Desde el 2011, el Plan TIX, que se había planteado desde la Senatix en ese momento, ya hablaba de la necesidad de establecer una política de manejo de residuos que también sirva para emplear a recicladores. Los recicladores cumplen un rol fantástico y un rol crucial en esta afección, digamos, frente al cambio climático y frente también a esta gran ola de basura que estamos generando por los desechos tecnológicos. Sin embargo, no estamos viendo ninguna política en la materia. Justamente, en 2011 ya el Estado planteó esta discusión. Hasta hoy no hubo un avance concreto. El año pasado hubo una tensión muy fuerte por la discusión de una posible regulación de la actividad minera de criptomonedas. Y esta regulación en ningún punto contemplaba o tuvo como un actor importante al MADES, por ejemplo, en la aprobación de impacto ambiental. Estudios previos de impacto ambiental en las localidades donde se instalen o el manejo de los desechos. Prácticamente la discusión ambiental estuvo ausente. Si bien nosotros creemos que próximamente se vuelva a abrir una discusión sobre regulaciones, nosotros creemos que en las mesas tienen que estar estos actores. Y tienen que plantear estas preocupaciones. Nosotros, obviamente, estos son estudios exploratorios, es como para poner en contexto la situación. Creemos que hace falta profundizar aún mucho más la caracterización. Nosotros hoy sabemos que por importaciones nada más el año pasado entraron 16.000 máquinas provenientes de China. Solamente en Villarrica se calcula que hay más de 30.000 máquinas. La vez pasada en un evento de criptomonedas en general, planteaba una de las empresas que ofrece el software que hoy en Paraguay, esa sola empresa tiene 30.000 máquinas en su sistema. Estamos hablando que hay un montón de máquinas instaladas y no tenemos claridad desde los actores políticos en cómo abordar esta situación. Entonces, si se abre una discusión regulatoria o una prohibición, por decirlo así, si hay quienes lo quieran plantear así, o una liberalización, lo que sea, tenemos que tener todas las perspectivas sobre la mesa. Leonardo, ¿y ustedes a partir de esta investigación no solamente exponen el problema, esta situación? Me imagino que también exponen las posibles soluciones. Claro, para también ser un poco optimista, ¿no? La particularidad es que este fenómeno se está dando en un país con excedente energético. Entonces, se plantea... En el mundo, el 60% de la actividad de criptominería se da con combustibles fósiles. En Paraguay, de por sí, está planteando con energías limpias. Entonces, hay algunos que lo plantean eso como una oportunidad. Nosotros lo que vemos, y más como una orientación a la conversación y no como una recomendación concreta, es que necesitamos, primero, abrir la discusión sobre la regulación de basura electrónica, en general. O sea, porque la actividad criptominera es una. Pero también tenemos que pensar en los usuarios que hoy están tirando y manejando sus desechos y no saben dónde depositar un artefacto electrónico. Segundo, pensar que estas son cadenas complejas, no solamente aisladas. dan empleo, permiten que las empresas mejoren sus políticas en base a objetivos del desarrollo sostenible, pensando en cómo integrar en su cadena la trazabilidad, el manejo de desechos. Claro, estas son conversaciones que estoy planteando, pero que la investigación en realidad invita a pensar eso. Invita a pensar que necesitamos regulaciones y necesitamos que los actores contribuyan a esa conversación. Y sobre todo, que el poder ejecutivo, en caso de que se dé una discusión, se haga parte de esta discusión. Y yo creo que, más que nada ahora, mirando el escenario electoral, pensando que vamos a tener próximamente nuevas autoridades, es importante que la cuestión ambiental esté en la agenda. Nosotros podemos tener un excedente energético, pero si vamos a estar brindando energía eléctrica intensiva, destinándole a empresas, cuando vemos en la matriz energética paraguaya, que el 60% de la matriz sigue consumiendo energía fósil, estamos viendo un gran problema. Probablemente estamos dando mucha energía a empresas electrointensivas y sin ninguna política de sumar actores que consuman energía eléctrica y que realmente brinde un desarrollo mucho más sostenible. Porque según estudios energéticos del Columbia Center, por ejemplo, hay una expectativa de que para el 2038 Paraguay llegue al límite de su producción energética. Otros especialistas en Paraguay plantean que para el 2032 ya estaríamos al límite de nuestra producción energética. Hoy hablamos de excedentes. De acá a 10 años vamos a hablar que no tenemos energía. Esto significa que hay que plantear muchos proyectos energéticos más. ¿Qué pasa cuando estas proyecciones no contemplan la actividad electrointensiva de criptominería o lo que va a ser hidrógeno verde más adelante? ¿Qué pasa si estas empresas que ya se montan porque hacen inversiones muy grandes empiezan a consumir esta energía y después ya no hay, por ejemplo, fuente de energía industrial para producción agrícola, para producción de industrialización, para otro tipo de empresas o qué decir para la conectividad de hogares, que en la medida que avanza la capacidad adquisitiva empiezan a mejorar su trifásica, su aire acondicionado, su cocina eléctrica. Cuando pensamos el desarrollo tenemos que contemplar estas miradas. Y eso también es una mirada ambiental. Porque si no lo pensamos así, podemos imaginarnos un futuro de acá a 10, 15 años donde estemos importando energía. Y eso sería terrible. Entonces es una investigación que más que nada invita a la reflexión. No es una investigación cerrada. Al contrario, nosotros siempre desde Teic invitamos al diálogo, invitamos a la conversación. El año pasado nos sumamos a la conversación legislativa y decíamos no puede haber un proyecto legislativo que se apruebe si no integró a los actores. Se estaba por aprobar el proyecto. Ya había pasado por ambas cámaras. Se frenó con el veto del Poder Ejecutivo y luego con el archivamiento que hace la Cámara de Diputados. Pero si no fuera porque la sociedad civil también plantea esa preocupación, eso hubiera sido un proyecto de ley sin la suficiente discusión. Por eso sigo invitando a esta conversación. Al MADES, al Ministerio de Tecnología, al Ministerio de Salud Pública y a los municipios. Más de 260 municipios a nivel país que tienen que funcionar como ejecutores de la política de residuos. Tienen que ser parte de esta conversación. Porque si no, se meten inversiones que son mucho más grandes en presupuesto que lo que tiene para administrar el propio municipio. Entonces, plantea serios problemas en territorios que no podemos desconocer o dejar que ocurran sin tener la mínima previsión. Leonardo, y realmente es destacable porque desde esta investigación, ustedes como equipo abren ese espacio justamente de diálogo, de debate, de análisis, de prevención también a lo que puede llegar a pasar dentro de 10 años, así como vos mencionás. Y bueno, hay que prepararse, hay que ver soluciones ahora para que después no sea tarde, ¿verdad? Tal cual. Entonces, yo quiero nuevamente que invites a la gente a sumarse también a toda esta campaña, partiendo desde el conocimiento y la información, que puedan también sumarse a las páginas de TEDIC, conocer un poco más acerca de todo el desarrollo y el contenido de esta investigación tan importante. Así es. Le invitamos a las personas que están viendo el programa, pueden visitar la página de TEDIC en las redes sociales, pero también en la web TEDIC.org. Ahí van a encontrar todas las investigaciones que ya se hicieron sobre criptominería. Usuarios, es importante también que sepan. Es importante también que participen en esta conversación y entiendan qué es esto, porque hoy se habla mucho de criptomonedas, de Bitcoin, de Ethereum, de qué es todo esto. Lo importante es entender, porque con mayor información podemos tomar mejores decisiones. Nosotros queremos aportar desde ahí. Entendemos que la academia tiene un compromiso, entendemos que la sociedad civil tiene un compromiso, y sobre todo cuando vemos que es difícil que esta articulación entre actores privados o grandes inversiones, frente a la capacidad del Estado a responder de forma íntegra, sobre todo pensando en quienes no están en la mesa. Ahí tenemos que pensar que en esta conversación tienen que estar en las mesas los usuarios finales, tienen que estar pensándose en las personas que no tienen ni siquiera un tendido eléctrico, o tienen que pagar comunitariamente para bajarse su línea de la ANDE. Tenemos que pensar en toda la cadena, porque al fin y al cabo no es solamente un desarrollo de tecnología, es un que probablemente, si no se regula bien o no se piensa bien el fenómeno, es una cuestión concentrada que no llega realmente a contribuir al desarrollo nacional. Necesitamos tener una perspectiva de desarrollo que integre múltiples miradas. Y desde la academia, justamente desde el equipo de TEDIC, ustedes están pensando en este año 2023, involucrar a esos actores que tienen que ver con todo este tema de criptominería, impacto ambiental, ¿cómo piensan hacer para abrir esos espacios justamente? Nosotros venimos haciéndolo a través de las investigaciones justamente. Muchas de las personas que participaron en las investigaciones son actores, son mineros, son especialistas en ambientes, especialistas en energía, especialistas en economía, son voceros de asociaciones, de la Cámara Fintech, de la Asociación de Blockchain del Paraguay, del Ministerio del MADES también fue entrevistado. En verdad lo que nosotros hacemos a través de este proceso es incorporar a los actores y cómo decir así, sistematizar la conversación. Y ni qué decir con la investigación histórica que caracteriza a todas estas comunidades. Las comunidades tienen su propia práctica organizativa, estuve viendo también que ya están anunciando algunos volver a poner la discusión regulatoria, pero nosotros siempre decimos, independientemente a quién lo promueva, tenemos que hacer que todos se acerquen a conversar. Y sobre todo porque cuando vemos esto hoy hay una tendencia a que muchas inversiones extranjeras vengan por este fenómeno, porque la mayoría de los dispositivos que están importando son usados, vienen de China, ¿por qué? Porque se restringió la criptominería en China, se restringió en la zona de Euroasia, se está restringiendo en otros países, hay discusiones promovidas incluso desde la Casa Blanca en Estados Unidos por estas preocupaciones ambientales o energéticas, vemos que se está expandiendo Brasil, acaba de aprobar una ley regulatoria de la criptominería, en Argentina se está discutiendo lo mismo, somos parte de una comunidad global donde se está discutiendo esto y nosotros no tenemos que desconocer estos recursos que hay de conocimiento y sobre todo ponerlo en perspectiva para que no sea algo que nos venga de afuera, sino algo que nosotros sepamos mediar, interpretar, qué actores están involucrados, cómo se mueve eso en la comunidad y las comunidades se empoderen para tener también un desarrollo más justo en Paraguay. Y es bueno poner sobre la mesa también estas problemáticas y buscar soluciones porque es necesario que nuestro país, así como países de la región, como mencionaste Brasil, el caso de Brasil por ejemplo, nosotros también necesitamos tener una legislación al respecto, ¿verdad? Entonces eso hay que empezar a trabajar y a conversar y a debatir, porque ¿quién iba a pensar qué tenía que ver la criptominería con el impacto ambiental, con la crisis climática que tenemos a nivel global, ¿verdad? En unos años anteriores. Y tiene que ver muchísimo, por ejemplo con el empleo. En una de las entrevistas que se hacía para la investigación de historia, decía un criptominero, hoy una granja de, no me acuerdo si decía 600, 600 máquinas equivale lo mismo a 5 hectáreas de soja. Y literalmente se mantiene con dos personas una granja de 600 máquinas. Y el nivel de intensidad energética de consumo podría alimentar toda una comunidad del interior del país. O sea, las desproporciones en términos de tanto empleo, consumo de energía y disposición de espacio, incluso abre la cabeza a pensar desde otra lógica. Entonces esto no es solamente una cuestión aislada, es una cuestión de cómo pensamos el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de los barrios, el desarrollo de las ciudades, y sobre todo a quién estamos empoderando. Porque lo importante es que si desarrollamos tecnología, se integre con la academia. Se socialicen experimentaciones en base a tecnología, a blockchain. La academia esté presente en la conversación, se hagan estudios de impacto ambiental, se vincule, por ejemplo, las autoridades económicas en la perspectiva proyectada. Hoy no tenemos nada de eso. Y frente a esa incertidumbre no se pueden tomar decisiones inteligentes en políticas públicas. Por eso nosotros también instamos a los actores públicos, particularmente legisladores, en caso que se plantea una legislación, que las decisiones se tienen que tomar desde ahí. No de forma improvisada, acelerada o promovida quizás por intereses privados solamente. Nosotros reconocemos que es una realidad. A lo largo de la historia del desarrollo tecnológico, el sector privado cumple un rol. Pero eso no es la única perspectiva. Sobre todo nosotros tenemos que pensar la tecnología desde la persona. Pensar en el diseño desde la persona. Desde su privacidad, desde su desarrollo, desde el desarrollo del conocimiento comunitario. Y sobre todo una perspectiva mucho más holística que permita pensar futuros. Si nosotros legislamos o tomamos decisiones sin la capacidad de pensar futuros, estamos condenando la posibilidad de una mejor vida para nuestras propias familias.